28 gobernadores le han pedido en este año, en estos meses, al secretario de la Defensa Intervención que se instale en cuarteles, que se instale las Fuerzas Armadas. Sí, sí tengo varias solicitudes de gobernadores y de senadores para pedir que la Guardia Nacional proteja a la población en distintos estados. Y es legal, es perfectamente legal que se haga. Pero lo que no se entiende es el doble discurso de que en privado piden a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Marina, y en privado están pidiendo constantemente su intervención y en público nos, a todo el gabinete nos denosten constantemente. Solamente, sí, 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 aquí los tengo, solamente voy a mencionar dos. Una, la más reciente, recibida en agosto, nos las envía la gobernadora electa de Aguascalientes. Entonces, lo digo, tiene razón en pedirla, pero ¿por qué por un lado piden la presencia de la Guardia y por otro lado la denostan? No entendemos nosotros y no aprueban la presencia y no votan a favor de esto. No está bien. La otra, nos llegó una solicitud de una senadora que un día critica y otro día descalifica a la Guardia Nacional y al otro día pide protección con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para su familia. Aquí los tengo, están por transparencia, no estoy diciendo nada que no sea. No son dichos, son hechos. Aquí están los documentos. Gracias. Gracias. Gracias.